Nico, y ahora compartir la defensa con un hombre que está haciendo una revelación en el fútbol mexicano para los mexicanos, que fue ahora fundamental para que nuestra selección tuviera este pase a los Juegos Olímpicos, ¿cómo ha sido trabajar con Johan? ¿Cómo ha sido verlo hoy en día ser un hombre importante para las selecciones juveniles de este país? Bueno, ha sido algo muy lindo de verlo, cuando salieron campeones le mandé un mensaje y fue como cuando me contestó me sentí muy contento por él, ha tenido un camino con algunos tropiezos, o sea, no por él, sino obstáculos que se le han presentado y él se ha sobrepuesto, él salió de acá de Puma, de acá de Puma le dijeron que no, ahora las cosas de la vida lo traen de vuelta acá, lo hacen brillar, triunfar, siendo tan joven, ahora que la está rompiendo la selección, es como que, no sé, yo lo veo y es como los caballos que le ponen la... Para que miren de frente. Ajá, para que no desvíen el foco y se sobrepone ante todas esas situaciones que le ha presentado la vida, siendo tan joven, sin duda que tiene muchísimo todavía, muchísimo para dar más de lo que está dando, que es impresionante las condiciones que tiene y lo que ha demostrado y bueno, ojalá lo veamos por tele en otra liga. En el caso de los laterales, por parte de Jerónimo, después de que se fue Mayorga, es un chavo que va comenzando del otro lado, Alan Mosso, que pues a últimos tiempos os han surgido ahí cosas que tal vez para ustedes también han sido incómodas, ¿cómo ves en estos dos casos en particular? No, son, como vos dijiste, son, si vos te pones a mirar la línea defensiva, el más viejo soy yo, que tengo 27 años, después los más tienen 22, 20, 21, es parte del proceso, todos, no sé, la otra vez hablábamos, que todos hemos pasado por esas situaciones, no sé, te voy a contar algo mío, yo me lesioné, teniendo 20 años, me lesioné dos veces en ese mismo año, lesiones muy fuertes, y cuando volví, no sé, no era ni la mitad de lo que había mostrado, entonces recibí muchísimas críticas y bueno, sin duda que, bueno, al día de hoy miro para atrás y digo, bueno, eso me ha hecho crecer a mí, el hecho de que a veces recibas críticas por momentos del partido, por situaciones que has vivido, depende de uno de fortalecerse con eso o dejarse llevar por la masa.